Historia del Anónimo 100% Noel Nofri, al servicio de la comunidad. Esta es la historia de un chamaco guatemalteco básico, que un día se sentó a la par de la crush, y le dijo que estaba enamorado de alguien y por esto el tarado le dijo que ella era su crush. Espera un momento narrador, eso no tiene nada que ver con el canal de YouTube. Pero igual lo digo porque eres tarado. Calle ese producto de mi esquizofrenia. Super Anónimo regresó. Finalmente 500 suscriptores, como quisiera que el locuendo fuera expresivo para que se den cuenta de lo alegre que estoy, pero bueno, como no podría ser de otra forma, les traigo un top de 5 cómics por especial de los 500 suscriptores, saludos a todos, y a estos tipos de aquí y empezamos con el top 5. Puesto número 5, plantas contra zombies de Spedmageddon, hermosa la fiebre por plantas contra zombies, está llevo a que la editorial Dark Horse le hiciera cómics, la primera historia nos relata como los zombies llegaron a Neighborville, pero no se ilusionen que no nos cuenta el inicio de la infección. Mientras los zombies hacían desastre en la calle se nos presenta a dos niños, Nate, que no es el de Yoka y Wast, y Patricia, que no es la hermana de Patricio Estrella, estos chamacos a pesar de ser raros y diferentes, se llevan bien, mientras estaban en su casa del árbol se dan cuenta de los zombies, entonces deciden ir con el tío de Patricia, porque según ellas habrá que hacer, pero tranquilos que no es tío Nacho. El camino fue difícil, un montón de zombies en el camino y todo eso, pero cuando estaban casi perdidos, salen unas podadoras y destruyen a los zombies que los perseguían, así como en el juego. El mentado tío es el crack y dave, que habla en su propio idioma, es un genio, y efectivamente, está loco. Ya sabía que la ciudad iba a ser invadida así que creo a las plantas para tenerlas como defensa, lo gracioso es que tenía listo el plan para aliens y fantasmas además de los zombies. Y como nunca puede faltar nuestro cabezón favorito, Zombos descubre que las plantas funcionan con energía solar, así que hace una máquina para tapar el sol y lo logra, ¿será este el fin de las plantas? Ya sabes que no me gusta decir los finales, así que link del cómic en la descripción, recomendadísimo si eres fan de PVZ. Puesto 4, Transformers y Volver al Futuro, este se llevó el primer puesto en mi anterior top de cómics de Transformers, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba y en la descripción, en resumidas cuentas, tras los eventos de la primera peli de Volver al Futuro observamos como los Decepticons estaban presenciando el viaje en el tiempo, lo que los llevó a planear una diabólica idea, Marty se fue a dormir, el Doc iba a viajar los 30 años en el futuro pero los Decepticons se colaron, al día siguiente McFly despierta en una línea de tiempo dominada y esclavizada por los Decepticons, tanto en el pasado como en el futuro, Biff es un dictador que está al mando de los humanos mineros de Energon, McFly se escapa en una patineta que era un Autobot, todo esto mientras lo persigue Starscream, McFly es salvado por el DeLorean, pero este se estremece al ver que nadie lo manejaba, en realidad era un Autobot llamado Gigawatt, aquí nos enteramos que los Decepticons viajaron al pasado e impidieron la reactivación de los Autobots y así dominaron al mundo, y Gigawatt era un Decepticon que se conmovió al ver a los Autobots destruidos, así que escaneó el DeLorean y escapo pero su condensador de flujo fue dañado, el único que puede arreglar todo es el Doc, este anda desaparecido cazando Decepticons, será que todo regresará a la normalidad? Lamentablemente este cómic no está completo para leerlo en español, pero si hay varias narraciones en Youtube de este cómic. ¿Qué es lo que un puberto de 17 años más quiere? Pues según Aftershock, ser un superhéroe. Puesto 3 Super 0. Esta historia nos adentra en la vida de Drusilla Dragoski, una chica de 17 años que nos demostrará que a pesar de su casi mayoría de edad y de que sabe manejar autos, es una completa retrasada mental. Pero Anónimo, ¿por qué dices eso de la chica? Te lo explico fácil Aniku, sueña tanto con ser un superhéroe que incluso le paga a un indigente para que asalte a su familia y así recrear el origen de Batman, afortunadamente no pasó la gran cosa y el indigente se quedó a vivir por unos días en su casa, bueno pese a esto, esta historia es hermosa, tiene algo que ver con encontrar tu identidad y todo eso, Drusilla sueña con ser un héroe o al menos tener poderes, esto debido a tantos cómics y pelis que ve, junto con sus amigos vivirá aventuras alocadas, entre ellas golpearse, golpearse más, hacer que le hagan bullying en la escuela y después dejar que la piquen hormigas, radioactivas para recrear el origen de Spider-Man, y muchas cosas más, es imposible no sentir empatía por el personaje, esta historia es maravillosa si buscas algo nuevo que leer, tiene un final abierto, y lo mejor es que son solo 6 números, tanto era el afán de Drus de conseguir poderes, que incluso llegó a viajar al espacio, que pasará, te dejo de tarea descubrirlo, hagamos trampa en este puesto, como? poniendo un manga, puesto 2 asesinación class rubio, gran manga y serie regular, si no me equivoco de 21 tomos, y hasta ahora mi anime favorito, inspirando una life action algo mediocre, la cual resumí por cierto, este manga nos adentra en las aventuras del salón 3E, un salón marginado conocido como lo peor de la secundaria kunurigaoka, la vida de estos estudiantes cambia de repente, cuando la luna es destruida mientras a su clase llega un nuevo profesor algo peculiar, un cuerpo mutante con velocidad de macho y te, al parecer imposible de matar, por esto lo llaman Koro sensei, él dice ser el responsable de la destrucción de la luna, y si no lo asesinan en un año destruirá la tierra, claro que para poder cumplir la misión el ministerio de defensa les otorga a los estudiantes cuchillos y balas especiales para destruirlo, este a pesar de todo y por sus propias razones un gran profesor, este manga está lleno de comedia, momentos emotivos y alguna que otra lección, cara personaje es desarrollado y con el tiempo te encariñas con más de alguno, claro que también hay algo de fanservice, pero gran manga, me preguntó que fumaran los japoneses al hacer sus historias. Puesto número 1. Ghostbusters volumen 2. Hasta ahora la mejor serie de cómics que he leído, el volumen 2 continúa los eventos meses después del arco final del volumen 1, los cazafantasmas se ven en aprietos al ser secuestrados por espectros parecidos a ellos, esto llevó a que se fundara un equipo de nuevos cazafantasmas, mientras los cazafantasmas se encontraban en una especie de limbo dimensional. Números más tarde los eventos paranormales empiezan a subir en sobremanera, una ventaja es que ahora hay 9 cazafantasmas, entre lo más importante de este volumen tenemos la boda de Winston Ceddemore, y el regreso de varios personajes clásicos, entre ellos Vigo, Dana Barrett, Luis y el mismísimo Gozer, además la aparece un nuevo villano, Tiamat la diosa del caos hermana de Gozer, todo esto mientras en la ciudad los eventos paranormales van en crecimiento, desde autos volando hasta sangre lloviendo Tiamat, es el villano final en este volumen, llegamos a donde regresan los Ghost Smasers y nos encontramos con 9 cazafantasmas cruzando los rayos, al final Winston tuvo que hacer un gran sacrificio para vencer a Tiamat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!